Ya no más, solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no yo no callo un muñeco, déjame, pásame, ya me voy. Y si hacemos un muñeco, en nuestra vida hay que pasear, tu compañía hace falta aquí, cuando yo entrato yo empecé a conversar. No te rindas, John, es algo aburrido, solamente ver las horas de City Day. No te rindas, John, es algo aburrido para ir a agreedente deON.